Las acciones de Israel sobre Palestina están más que expuestas. Incluso el mismo Netanyahu ha dicho descaradamente que seguirá adelante hasta barrer por completo lo que quede de los combatientes palestinos, sin importar si tienen apoyo o las consecuencias de sus acciones. Desde Rusia no paran de alzar la voz ante la injusticia y ahora el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha demostrado los horrores que se vive entre los escombros del territorio en la franja de Gaza, donde la comunidad internacional solo se lamenta, pero no toma acciones para frenar el desastre. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un sombrío relato de desesperación y destrucción, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha alzado su voz en denuncia de la catastrófica realidad que asola la franja de Gaza por el asedio de Israel. Las palabras del canciller resuenan con un eco desgarrador mientras describe la terrible situación desencadenada por las acciones hostiles de las fuerzas militares israelíes que son incesantes y se han extendido a otros territorios. Desde el púlpito del Consejo de la Federación de Rusia, Lavrov revela un panorama desolador. Israel, invocando un derecho aparentemente ilimitado, ha emprendido una campaña para erradicar a los combatientes palestinos utilizando cualquier medio a su disposición. Las consecuencias se despliegan en tiempo real sobre los barrios, ahora convertidos en campos de batalla yacen bajo las ruinas de antaño hogares. La cruel estadística revela la magnitud del sufrimiento humano. Más de 18.000 civiles han perdido la vida. Una cifra que ha escalado de forma incesante día tras día. Entre las víctimas, dos tercios son mujeres y niños. Testigos inocentes atrapados en la vorágine de un conflicto que no distingue entre culpables e inocentes. La situación es terrible. Sentencia Lavrov sumergiendo sus palabras en un mar de desolación. El canciller ruso afirmó que el ataque del 7 de octubre no fue sin razón y añadió que dicho ataque en realidad aconteció después de muchos años de bloqueo y promesas incumplidas relacionado con la fundación del Estado palestino. El ministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó que durante años intentan explicar a los israelíes que el fracaso en fundar un Estado palestino es el factor que más suministra el extremismo en el Oriente Medio y agregó que el fracaso en solucionar el estatus de un Estado palestino es más peligroso factor en la región. Sobre esto, Lavrov sentenció lo siguiente. Hablamos con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Con respecto a la necesidad de una misión internacional de observación en Gaza, también abordamos que se debe aplicar toda la presión internacional para garantizar un alto al fuego humanitario en la Franca de Gaza. Las calles antes llenas de vida ahora resuenan con lamentos mientras los sobrevivientes se aferran a esperanza en medio de la desesperación. Ahora en Cisjordania, el ejército israelí mantiene a la gente en asedio sin importar si son niños, mujeres o ancianos. El canciller ruso arroja luz sobre una realidad que trasciende las fronteras geográficas, extendiéndose como una sombra oscura que amenaza con eclipsar la dignidad y la humanidad. Este episodio desgarrador revela la fragilidad de la paz en una región marcada por décadas de conflictos arraigados. Mientras las naciones del mundo observan, el grito de auxilio de Lavrov resuena como un llamado urgente a la acción a encontrar soluciones que detengan el derramamiento de sangre y restaure la esperanza en un futuro que no esté marcado por la sombra del conflicto. Igualmente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la operación especial que su país lleva a cabo en Ucrania no se compara ni de cerca con las acciones de Israel en Gaza, por lo que sentenció lo siguiente. Miren la operación militar y lo que está ocurriendo en Gaza y noten la diferencia. El presidente Putin calificó de una catástrofe lo que está ocurriendo actualmente en la franja de Gaza, afirmando que no ocurre nada similar en el conflicto de Ucrania, en términos de destrucción, a lo que acontece en el enclave palestino. El mandatario ruso recordó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la actual franja de Gaza como el cementerio más grande del mundo, y aseguró lo siguiente, esa valoración dice mucho, es una valoración objetiva que decir aquí. Con un gesto que resonó como el eco de la diplomacia, Putin hizo hincapié en la urgencia de establecer bases fundamentales para un acuerdo israelí-palestino y abordar la cuestión espinosa de la creación de un Estado palestino. En esta danza diplomática, Putin no estuvo solo. Un aliado estratégico, Turquía, compartió la misma sintonía en busca de una armonía internacional. Juntos, ambos países se alinearon en la idea de que las decisiones de la ONU son la brújula que guiará hacia una solución justa y duradera. En particular, Putin elogió el importante y destacado papel desempeñado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan como un dirigente comprometido con la resolución de la situación en la franja de Gaza. Erdogan, sin duda, es uno de los líderes de la comunidad internacional que está prestando atención a esta tragedia, afirmó Putin, reconociendo el esfuerzo de Turquía por cambiar el rumbo de los acontecimientos y crear las condiciones para una paz duradera. Así, en un rincón del mundo marcado por décadas de conflictos, la intervención de Putin y la alianza estratégica con Turquía ofrecen un destello de esperanza. Un destello que, aunque tenue, ilumina la posibilidad de un futuro donde la palabra paz no sea solo una aspiración, sino una realidad construida sobre las bases fundamentales del diálogo y la cooperación internacional. Ahora, solo queda preguntarnos, ¿por qué Netanyahu no ha sido juzgado por crímenes contra Palestina? Esto se resume en que la incapacidad de la ONU, el veto estadounidense y una corte penal internacional limitada alejan un juicio contra el primer ministro israelí. Si bien el primer ministro israelí está contra las cuerdas, políticamente, por ahora no será juzgado por crímenes en Palestina. La última muestra la ha dado Estados Unidos que volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía el alto al fuego en Gaza, tras el llamado del secretario general Antonio Guterres. Como respuesta, la Asamblea General ha votado a favor de un alto al fuego inmediato en una sesión extraordinaria, pero no es vinculante. Mientras tanto, el asedio israelí sobre Gaza deja más de 1,5 millones de desplazados forzosos. Frente a ello, la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional permanente que puede juzgar individuos por crímenes graves. Pero no se ha dedicado a enfocarse en Israel, pues está pendiente de encarcelar a Putin o criticar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, Netanyahu justifica sus ataques por los hechos del 7 de octubre, pero ha intentado juzgarlo desde el 2014 por crímenes contra Palestina, que ya en otras ocasiones cualquier intento de sentenciarlo ha sido vetado por Estados Unidos. A Netanyahu no le preocupan los precedentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande